Buenas noches Bueno, muchas gracias por el respeto a todos Música Tiendo el cielo voy manco de estrellas Entre tus sombras vaga el corazón Hace tiempo cuando descubrí tu color Todo el tiempo tratando de no despertar La calle te ofrece su abrigo Bajo el esfalto andarás mejor Con el tiempo serás carne de recordar Rock de Mario Legado de jugos o siluques Bajo la vida quemas Todo lo que te encadena Bajo la vida quemas Todo lo que te encadena Las buenas almas se mueren primero De tanto jugar con el corazón Siempre vuelven al mazo de ser su traición Nunca pueden cargar con su resignación La calle te ofrece su abrigo Bajo el esfalto andarás mejor Con el tiempo serás carne de recordar Los amigos Los amigos Cuando aprendí a caminar Bajo el esfalto andar Bajo la vida quemas Todo lo que te encadena Bajo la vida quemas Todo lo que te encadena Bajo la vida quemas Donde lo que te encadena Donde lo que te encadena Al ojo ¡Gracias! ¡Gracias!